¿Cómo es que inicia usted en esta organización? Justamente yo distribuía entre las tiendas, que yo conocía esa cantidad de cocaína y yo pues seguramente le llevaba los recursos al Batman, a José Jorge Valdez. Los fines de semana, los domingos, miércoles, domingos, normalmente íbamos ahí al Barbar. De hecho siempre las reuniones entre nosotros, donde salía, decíamos a tomar un alcohol o algo, siempre era en el Barbar, siempre, siempre. ¿Por qué en este lugar? Bueno, yo creo que él conocía a Sarguaya de antes y pues ahí era donde se juntaban artistas, deportistas y todo, y pues la verdad él lo conoció a toda la gente. Se sentía a gusto él en ese lugar. Normalmente siempre llevábamos solos o en alguna ocasión con la novia de él, llevaba a su novia, pero siempre ya se hacía con los clientes de ahí mismo. De hecho él era muy conocido él ahí, y todo el mundo lo saludaba de abrazo y todo, el dueño, todo el mundo. ¿A qué atribuyen que les hayan dado todas las facilidades para oír? Pues yo siento que siempre, de hecho le digo que él siempre comentaba que era gente de la Barbar y todo eso, como fue un reflejo de lo mismo. Porque de hecho a él, pues se le aguantaba muchas cosas de las que él hacía ahí, ya ha tomado. Pues yo creo por el temor de decirles que si le hacemos algo o decimos algo, pues no voy a hacer algo, no voy a pasar algo. Pues ya ha tomado de que ya querían cerrar y él no los dejaba, de que no los dejaba cerrar el lugar, porque ya no había gente ni nada, ya todo el mundo se quería ir. Y pues él no los dejaba, no los dejaba que cerraran, pues si a alguien le quedaba mal o se le quedaba bien o cosas así, lo mandaba a sacar. ¿Y en el Barbar todos sabían a qué se dedicaban? Por la mayoría de la gente, porque él ya ha tomado inclusive a las mismas chavas que luego estaban con él. Él les decía eso, yo trabajo para la Barbie, la Barbie es mi papá y puedo hacer lo que quiera, pero eso ya no lo hacía ya cuando se pasaba de copas. ¿Alguna vez le comentó, la persona que usted refiere como al JJ, cómo es que conoció a la Barbie? Sí, sí, él me comentaba que años atrás, tiempo atrás, ellos eran moteros, moteros son los que pasan la mota. Él lo conoció ahí en Tamaulipas, en Laredo, que le propuso como el JJ, conocía varios traileros que eran para que él le pasara la mota al otro lado y frecuentaban igual mucho los bares, iban mucho ellos a los bares, como son más o menos de la misma edad, ahí se iban a los bares con las chavas y todo eso y ya posteriormente le dejó de, se dejaron de ver, se dejaron de ver hasta que el JJ andaba mal económicamente y le llamó, le llamó por radio y ya fue cuando le dijo, ah, pues si quieres vete allá para el Estado, dice, vete a echarle allá guamazos y pues hay paquetaje, es una feria, dice, porque es la única manera que te puedo ayudar. Eso fue lo que me dijo el JJ. Me pregunté él al otro día, bueno, me habla por radio y todo, que cómo había estado todo. De hecho, él no se había percatado porque me pregunté, me dice, ¿estás bien o no te quedaste en el lugar? Le digo, no, yo ya estoy en mi casa. Y dice, ah, bueno, ¿y qué, cómo estuvo, qué pasó? Bueno, le platico lo mismo, ¿verdad? De hecho, en ese momento no era con palabras obscenas. Porque yo dije, bueno, pues, ¿cómo que qué pasó? Pues, que no se acuerda, le dije yo. Dice, por eso. Me dice unas groserías. Dime qué pasó. Entonces, lo mismo que le comenté, le comento a él. Y lo único que yo vi fue eso, de que cuando entré, él tenía agarrado a cabaño en el cuello, que le disparó. Es lo único que le digo. Y de hecho, él me dice, dice, ah, bueno, ¿cómo? ¿Cómo es el único que viste? Y bueno, pues, yo y el del baño. Dice, no, dice, ya le dije a Charlie que cambiara los videos. Charlie es el gerente del lugar. Ya le dije que quite todos los videos, que no se quede nada ahí. Y todo me dijo él. Y dice, pues, como tú eres el único testigo, fue con el que matarte, ¿no?